Finalmente y tras mucho palpitarlo, recuerdan que la semana pasada veíamos notas y los manteníamos informados de todo lo que sucedía en Bahía Blanca, en el Provincial de Básquet de Mayores. La selección de Junín terminó coronándose campeona en el día de ayer, tras ganarle en el último partido decisivo, por supuesto, nada más y nada menos que al local. 75 a 74 por la mínima, ganó Junín y logró festejar y dar la vuelta, el mismo anotador del partido de Nuestra Ciudad fue Pablo Espinoza. 24 puntos para esta genio, seguido por Juan Chica Angeloso, con 23 en el día de Bahía Blanca, Matías Chávez fue quien más anotó con 22 puntos. De esta manera, el equipo de Nuestra Ciudad logró dar la vuelta y con esta consagración, porque dice que Mario Andrade no solo fueron campeones, sino que además terminaron invictos el campeonato y estarán representando a la provincia de Buenos Aires en el torneo argentino que se va a jugar. El 17 al 24 de junio en San Salvador de Jujuy. El resto de los partidos en la última fecha, punta alta, le ganó a San Nicolás 102 a 96 y la plata le ganó a Mar del Plata 79 a 64. Vamos a decir entonces también que los que armaron este plantel campeón, los que formaron este plantel campeón fueron Santiago Escala, Amiel Márquez, Pablo Espinoza, Enzo Cafferata, Juan Cangelosi, Pablo Martínez, Javier Corniglia, Renzo Interna, Maximiliano San, Joaquín Gamazo y Nicolás Godoy, el entrenador Juan Mario Andrade, el asistente Gustavo Marchesi, el preparador típico Juan Cernol Ginotti, el delegado Hugo Castilla y el presidente de la delegación Juan Roberto Macario. Con esta posición decimos que el junio terminó campeón del torneo y le siguió Bahía Blanca, el local y el tercer lugar y el bronce fue para punta alta.